Ah, esta es la mejor parte. ¿Puedo vivir? Había el cidador de ulti. Para, por favor. Lo siento, pero estoy súper sediento. O sea, me la suda todo. Yo quiero dejar de jugar. Una kill, una kill. La tienes ya. Os viene por atrás, eh. Busco, me gusta. ¿Qué vas, tonto? Ya tienes mi luna. No. No. ¿Tenéis un hombre al lado? No, tengo. ¿Y el otro? Yo sí. No eres capaz de ir con dos wingman. Trae. No. Mira, hay gente aquí, eh. No, tío. No. 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 ¿Dónde está el squad de este pavo? Mira, los detrás nuestro, creo, eh. Creo que están ahí. Sí, bueno. Se han tirado el humo ahí. O sea, tienen que estar desde los cojones. Ahora voy, ahora voy. En el humo. Yo no pensaba que tenía. Joder. Han ahí. Venid, venid, venid. Visita. Vale, tocadísimo. ¿Tú te crees? He puesto unas partidas ante el tiro en sacerrado y ahora tengo cinco kills, tío. Pues yo sigo con mis dos wingman, tío. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya tengo una, eh. Ya puedes tirarla. No, no, no. Me las doy. Voy con las dos. El Jave me lo ha dicho. ¿Ya hay gente aquí dentro? No sé. Fua, me ha explotado, chaval. Madre. No tengo un pecho decente, tío. Sigo con el plant. Me escucho, tío. Yo también. Ojalá poder llevar tres, tío. Escucho, escucho. Una ahí arriba. Cabeza reventada. Hostia, hay dos, eh. Epe, mutuo. Que va, que va. Voy con la escopeta, tío. 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 ¿Están todos muertos? No, detrás, debajo, con la rampa. Se ha tirado un humo, se está curando, eh. Está justo aquí. Muerto. Ah, terrible. A mí me han matado. Ha venido gente, eh. O sea, a saber dónde cojones están. Ah, bueno, los he visto ahí arriba. Hay gente ahí arriba que ha venido con la nave. Bueno, con la nave. Con el globo. No. Mira, lo sé. Hostia, tenéis una baliza aquí al lado, ¿no? Sí, a esa voy. Me va a dar risa. Me he quedado. Ocho. Me he quedado. Me he quedado. Bien, bien, uh. Hay nadie a un otro squad loco, joder Ahí debajo, ahí debajo No, bajad Vale, uff No veas, me curo ¿Sigue con los dos cuños? Si Mira a alguien, mira a alguien detrás Muerto Tienes mirilla, hay otro eh, atrás hay otro ¿Dónde? Allí, si Ahí está No No Bueno, voy a autoar, voy a alterar a más No hay ninguna wingman, no por aquí Hay gente aquí arriba con wingman todos Tío, es la legendaria la más bonita Vamos a escudirlo Ayuda El tío es bueno eh Sí Se está curando el escudo el tío ¿Por qué desaparece cada uno? Sin escudo ahora sí, buena No ¿Quién está aquí o no? No La puta zona loco Aquí detrás de todo muestro No ¿Otro squad? Sí Hay uno por aquí, de derecha a derecha Lo tienes detrás, lo hay detrás ¿Qué? ¿Eh? Ya que velocidad de cura, ¿no? La mochila tío Ya has conseguido las 1000 bajas 1014, 1014 1014 No hombre, has hecho la 1 Y luego otra 13 Otra 13 1013 Bueno amigos Aquí tenéis cosas abiertas Pero no sé cómo os la vais a arreglar Confío en vosotros A ver, yo quiero ir a mi cadáver Si bueno, bueno Si tenéis cura si queréis que llegáis adelante Yo ahora mismo tengo dos wingmans Las dos con ampliado Las dos con mirilla La mochila dorada Y las dos con lo de las cabezas Esto me lo he partido Eh, aquí Vamos Sería impresionante ganar compañeros tío Alternator Ah, que solo cae un squad Solo caen estos Vale, estoy sin balas Ven, ven, buzo Me tiras ligeras pero ya No tengo ligeras No tengo ligeras Una aquí Otra aquí Otra aquí ¿Estás huyendo? El otro, el otro Va por el izquierdo ¿Te da por aquí? Lo sé pero es que ese está un toque, LOL Aquí llega la botella Voy shorty voy Voy Otro ahí abajo, eh, pero ya Uno aquí curándose Y otro aquí Y otro aquí Gol Lástima, qué pena Te estás reviviendo Si, no, esto está chungo Te están persiguiendo, te están persiguiendo No te salen No te salen No te salen Con la low win magic Dios mio La mejor partida para despedirse Pues si la verdad La mejor partida para despedirse, si Cuantas bacterias hemos hecho Dios mio 17 guilds LOL Si Se te lo